Como ya os podeis imaginar y por el titulo del video vamos a probar varios productos australianos El platón este no se que coño pinta aqui asi que lo vamos a meter directo en el cajon Asi que nada vamos a ir probando varios productos Tenemos aqui unos twisties que son como unos risquetos de queso La tipica bebida energética australiana que es la uve Las tipicas tim tam que son unas galletas muy conocidas aqui en Australia Hay de diversos sabores y nosotros hemos elegido las de chocolate negro Pero bueno tenéis de menta y hay de varios sabores Y despues tenemos unas galletitas Anzac Anzac que es el dia tipico aqui australiano que tuvimos fiesta hace poco Y por ultimo el famosisimo Begemai Que mi hermano esta acojonado Yo no lo he probado todavia Tampoco he probado este refresco Soy mas de Red Bull Lo vamos a dejar para lo ultimo No lo he comprado porque me lo dan gratis en el desayuno Asi que lo he cogido gratis Y si no me gusta pues eso que no pago Os recordamos que en los primeros capitulos aqui en Australia Cuando estuve comprando en el supermercado Casi compro un bote entero de Begemai Pensandome que era nutella Despues de eso me compre varios botes de nutella Que he ido gastando durante las semanas aqui Asi que bueno Vamos a ir probando ¿Por que quieres empezar? Por eso No eso va a ser lo ultimo Eso es lo ultimo Vale pues vamos a empezar por Este es lo peor de los ultimos tio Por los twisties Porque es lo peor Vale Pues vamos a ir Soy yo Soy yo Eso esta muy bueno Sabe a queso Si basicamente es como Como los quesos que hay en España Porque esto esta mas bueno Pero se puede comer No esta bueno La gente tiene un poco a palomitas No palomitas pero sabe palomitas Si Si Vamos a A meter un poquito de bebida al cuerpo Si Que era un cuchillo Pues no Que hueve No se el que hueve Uy pone que tiene guaraná Me jodas o que? No se el que hueve Eso creo que es algo que me he tomado en alguna hora Es energética Normal Tiene energía Y parece que tiene un color así como Rojizo o rosado Bueno pues vamos allá Ah pues no esta bueno Este rojo es como horrible No es verdad Es rojo dice Y es verde Tiene color a pis No? Ojo la que va liado aquí Esto es meao Esto es meao Esto es meao Aquí han cogido salmenditos Venga a la venta Bebe energética Esto es lo que echo yo cuando me despierto por las mañanas ¿Que es esto? Riquetos Es que que es? No se que sabe No igual a nada No como Voy a haber tirado todos Tim Tam guillo Yo las Tim Tam ya las he probado El no porque recientemente he llegado a Australia Por lo cual Lo vamos a dejar para lo penultimo Y vamos a probar algo Que no hayamos probado ninguno de los dos Vamos para las gallecitas de Anzac Y tampoco tiene muy buena pinta eh A ver yo particularmente no soy de galletas No me suelen gustar las galletas a no ser que tengan chocolate Estas no tienen chocolate Así que Es así esas están buenas Bueno pues Mirad esto tiene un color bastante oscuro No tiene muy buena pinta Eh Más de en Australia 100% Parece que Que este hecho desde hace muchisimo tiempo Que se haya quemado Coco disecado Coco disecado Si 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 Bueno pues Es de coco Quemado Es que vamos a ver que tal Es un ladrillo Es un ladrillo No Joder esto que es una piedra que me entiendo Esto Más que un bizcocho Es un ladrillo Madre mia No 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 esta A ver lo mejor De momento si Todos los twisties Esto esta clarisimo Para mi es un ladrillo Ahora cuando llegue me lo dice Es que mirad Las coñas no se parte Es una piedra Estamos comiendo Piedra Ladrillo comestible Asi Me ponía en el puesto Ladrillo Madre mia Es que Anzac En español es ladrillo Esto esta mejor Esto Eso gana Si me tomo algo de esta fuerte A lo mejor me es poco fuerte Si me tomo algo que esta fuerte Si ahora esta por uno Me que quede No recomendo para personas con tentaduras por tirras Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Te la terminas de romper Joder, que me la rompe Fíjate Oh, que put**o A ver si pasa Te acordes que esta mas bueno No esta malo El repull esta mas bueno Yo es que soy muy pro repull Estoy aqui para lo que querais Si me querais mandar cajas No pasa nada Tim Tam, famosisimas Tim Tam australianas En este caso las Dark Chocolate Que son las de chocolate negro Como bien dice su nombre Es que luego tu duermes en el suelo Y vas a dormir con todas las migas Vale No se me viene la jucarleta de aquí tan hermosa Vamos con las Tim Tam Vienen 11 In par Y somos par, con lo cual 6 para mi, 5 para ti O no Pues 10 para mi y 1 para ti Le voy a dejar que empiece el que haga los honores Ya que yo ya las he probado ser como son Bueno Esta buenisimo Esto para mi es el producto que va a ganar a todos Porque de los 4 meses que llevo aquí es lo que mas me ha gustado Es cierto que ahora mismo tenemos una mezcla de sabores que no se distingue bien del todo Pero esta buenisima Por lo cual me voy a comer una Y voy a dejar las demás para la noche Y nada Llega el momento Señoras y señores Bueno aquí es el momento que me voy De probar El Begemite Es que ya está el nombre feo Degemite No me he atrevido a probarlo En 4 meses que llevo aquí en Australia Y ha llegado el momento De probarlo Ya os digo no he pagado Una mierda por el Family friendly videos para Youtube Es que mira el color Y el nombre mira que feo Begemite Es que todos los vecinos tengan ganas de comerlo A ver ganas de comerlo no da Pero yo me pensaba que era Nutella Y casi lo compro el primer día Lo llevo a comprar Me llego a meter una cucharada de esos como me meto las de Nutella Y de verdad que hubiera sido muy gracioso Para grabarlo literalmente Vale pues Esto ya está abierto Y... Creo que es mejor no oler este producto Que huele no lo quieres oler ya Tienes que olerlo No 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 Oh 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 Voy a botar y antes de probarlo Oh oh que asco Y ahí va Esto se come con tostada teóricamente Es como una mermelada demasiado dura también No, no se mueve No diga mermelada porque la mermelada es dulce Y esperate a saber como es esto Ponte alguna instrucción aquí Algo que salga Conten Barley And wheat Y salgan de nachos Vale Pongo esto No se si es mucho o es poco Pero... No me voy a atrever a probar mas Asi que bueno Alla voy Tengo que probar eso Lo tienes claro Oh Toma Ah tio Tengo que probar eso Lo tienes claro Oh No gracias Se va a perder coño Toco Sustituye Se ha cagado otra de estas Esta ayuda Ya huele toda la habitación a eso tio Vamos que no lo puede Un twisties estos Oh 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 Que asco Yo no lo quiero probar ya Es que huele mal Huele mal Si es que huele la habitación ya entera Es que pa que pa que me hace pasar este sufrimiento Es que no voy a te coger tanto como tu Tienes que enseñarles a la camara Bueno Osea enseñalo Taique No quiero tio No quiero Osea te hagan Que haces con esto en la boca Tienes que saborear un poquito Tienes que Pasartelo ahi por toda la boca Yo pongo tio Que es esto Veis en vain señoras y señores Uy que lo putas Vete, vete Fuera, fuera, fuera Es de esto, tío, te inunda la boca Se te cae en la garganta, tío, ¿qué es esto? Quita, quita Esto es lo mejor de todo Estoy llorando, eh Esto es lo mejor de todo Uh, mira, mira la peda, joder Mira, 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 mira Es una broma, tío Vale, pues con esto Señoras y señores, chicos y chicas Es con lo que empieza un australiano De serie, de fábrica Un puro australiano empieza el día tomándose una tostada De Belly Mike No puedo, o sea, definitivamente Si me quedara vivir aquí en Australia No sería nunca un australiano 100% porque no sería capaz De comerme Belly Mike Eh, en serio Y bueno, esto es todo lo que hemos probado Han sido varios productos típicos de aquí Y nada, esperamos que os haya gustado muchísimo El vídeo, esperamos que las reacciones Eh, os haya gustado bastante Sobre todo la parte final de Belly Mike Y nada, nos vamos a seguir viendo por aquí Con mi hermano en Australia Ya nos queda poquito en verdad Pero bueno Suscríbete al canal Por este botoncito aquí Que pondré encima de la cabeza de mi hermano Y mírate alguno de estos dos vídeos Que tendremos aquí Que seguro que también te van a interesar Así que nada, comparte el vídeo Para que muchísima más gente lo vea Y nos seguimos viendo por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!